¡Señora! ¡Uy! ¡Qué asco es el lateral! ¡Papá, se loco! ¡¿Qué haces, pelotudo?! ¿A qué jugador peruano pondrías acá? ¿Acá? Mira, lo que pasa es que necesito alguien que me ordene la salida. Oh, ¿verdad? Ah, un tapia sería perfecto acá, ¿no? Ya, por ejemplo, esas jugadas en cortada, tapia te la saquen una. Renato. Ya, muy bravo ya. ¿Lo vamos a ver hoy día o no? No, me confirmó, ¿te confirmó o no? No, nada. No sabes nada de Renato. ¡Ay, joven, no sabes nada! ¿Qué causas de la infancia? Mira, hemos jugado de la infancia. Claro, hemos jugado en San Luis. ¿Con qué? ¿Con aceitunita? ¿Aceitunita? ¿Por qué aceitunita? Así le decíamos. ¡Ay, cómo vas a saber tú! Así le decíamos aceitunita. ¿No sabes aceitunita? ¿Qué le decían? De chivolo, ve en su barrio. Oye, ¿qué vas a decirme tú de tapia o yo sé más que tú de tapia que nada en el mundo? Ni su mamá sabe tanto como yo. Así te la pinto. ¡Estás loco! Es más, se llama Renato por mí. Ah, ¿tú le pusiste? ¡Claro! ¡Señor! Me preguntó, ¿cómo lo llamo? Renato. No, 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 no. ¿Por qué me distraes hoy? No, no, no. Llamo a dos a cero. No. ¿Es? Aló. Acá tengo un causa que dice que sabe de Renato Tapia. No sabe de nada. ¿Quién es? A la vez. ¿Está llegando? ¿Ya está en Lima? ¿Ya está en Lima? ¿Ya está en Lima? No. No sé. ¿Sabes cosas de Renato Tapia? Más que tú. Te apuesto. Te reto. Ya. 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 Noticiero. Noticiero. Vamos. Buenas tardes a este bloque de hinchados llamado Cosas que no sabías. O sí. O sí. Bueno, Sebastián, ¿qué tenemos para hoy? Primer dato. Renato Tapia nace en Lima, Perú, el 28 de julio de 1995, por eso tiene 28 años. Él fue formado en la Academia Ester Grande de Ventín y luego fue becado por el Colegio San Agustín para luego pasar a la Liga Holandesa con el Tuente. Estuvo un año pasando pruebas en el Tuente hasta que en agosto de 2013 firma contrato por cuatro temporadas. Así es, Sebastián. Renato Tapia debuta en el 2014 el 9 de agosto para ser exactos en el primer equipo del Tuente enfrentando al Kambur Leuwarden. Así es, Kambur Leuwarden. Por una sesión exacta buscada en los catálogos increíbles de la Liga Holandesa, entrando en el minuto 35 del segundo tiempo. En el mercado de invierno de 2016 es contratado por el Feyenoord por un contrato de 2.5 millones. Un contrato histórico. Debutó en la UEFA Champions League el 26 de septiembre del 2017 cayendo como visitante ante el Napoli en Italia. Actualmente está en la Liga 1 Española jugando por el Celta de Vigo. Igual que Jairo Hegario y muchos jugadores más peruanos que jugaron en la Liga Española como por ejemplo Luis Abram en el Granada, Aldeir Fuentes, Jason Martínez, Alessandro Burlamacchi, entre otros, por ejemplo, también Hugo Sutil jugó en el Barcelona. Tuvo Chevrolet Ferrari. Así es, oh, qué lindo carrito. Chemo del Solar también jugó en España en la Extremadura. Luis Alvín, con el hace poco también en el Rayo Vallecano y así muchos jugadores más. ¿Diu? ¿Pole? Sí. Llegó. ¿Llegó? ¿Llegó? No, ya llegó. Ah, en serio. ¿Puedo empezar en el estadio? ¿En el estadio? Sí, mira. ¿Cuál se monta ahí? ¿De esta linda? Ya es grito, ya. No, yo no. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡SUSH IT UP NOW! Chato, estamos tarde, loco. No, estamos bien. No, estamos tarde. Oye, 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 oye. Ahí está, ahí está. ¡Fuerza, corre! Ahí está. ¡Rendo! ¡Renato! Se va a acabar la hora que han pagado. Lo bueno es que barato, de los primeros invitados hinchados, el gran Renato Tapia. Un honor, un honor estar acá. ¿Todo bien? Todo muy bien, tranquilo. Un lujo hermano, un lujo tenerte acá, gracias por la disposición, por la buena onda de siempre. Y nada, vamos a ganarte, tengo unos retitos. Está bien, veremos, no quiero dejarlos mal en uno de sus primeros programas. Este programa se llama Hinchados. Reflejamos lo que es el hincha peruano. Para ti, ¿qué es ser hincha? Nada, ser hincha es estar a muerte, a muerte con algo o con alguien. Creo que ahora en este caso la selección ha demostrado que son muy fieles. Nos han seguido a Barcelona, después fueron a Qatar. Rusia, no, Rusia fue ya... La mejor hincha del mundo. Renato, hablamos de fútbol también en Hinchados, pero aparte del fútbol, ¿hincha de qué eres? Por ejemplo, yo soy hincha de la comida, Sebastián es hincha de la música. Yo soy hincha de los videojuegos. ¿En serio? Pero PC, PC, me da consola y me mata. Sí que he tenido una infancia muy feliz y jugábamos. O sea, era desde la mañana que llegábamos del colegio hasta las 6 que ya se prendían los foquitos. ¡Ah! ¡Pasa la raza! Y ya embalaba la casa. Pero sí, yo hincha de estar jugando ahí con mis patas, invertirnos cualquier juego y estar ahí. Renato, también hemos visto que eres recontra de hincha, ya volviendo un poquito más al fútbol, de Alianza Lima. No se pongan celosos. No, acá los hinchados respetamos la hinchada de Baza. ¿Qué es lo más loco que has hecho por Alianza? Si has cometido alguna locura. Me fui a Sur, me fui a Sur, o sea... Chibolito. A lo mejor todos dirán, no, pues normal, ¿no? Pero como un jugador, o sea, ahora... Ah, ya cuando era jugador reconocido. Ya jugaba en la selección, jugaba en la sub-20 y ya estaba como que saliendo para la mayor y me fui a Sur. ¿Vivías en Holanda y un día...? No, este, venía, iba, venía y llegué, nos juntamos con seis, siete amigos y mi hermano y nos fuimos a Sur, al Nacional. Es el toque, pero Rotterdam, la victoria, es un tren. Claro, sí. El tren también pasa por ahí. Así es. ¿Pero qué te parece, mi querido Renato, si le metemos a los retos? Ya, está bien. Oye, tenemos dos retitos. ¿Sabes jugando? Un poquito, poquito. He traído... Qué condición es el muchacho. Qué malcriado. ¡Eres soberbio! ¡Eres soberbio! El primer reto es re contra HB. Vamos a jugar tiros al palo. De hecho lo has jugado en entrenamiento. Sí, sí, sí. Es tranquísimo. Es difícil, es difícil. No solamente para ustedes, sino para... ¿Cuál es el compañero que más la rompía con eso? De cualquier equipo, no solo era él. No, Galece. ¿Galece? Sí, es muy pesado. Galece, Cáceda también, una técnica. Los arqueros dicen que no, pero al menos de la selección, todos están ahí bien. Están finitos con la... Están finos, sí, sí. ¡Vamos a jugar, pe! ¡Vamos a meterle! Estás hablando mucho. Estás comiendo, Renato. Tienes que patear la pelota desde el borde de la cancha y darle al travesaño. No a los palos laterales. Ya, ya, ya. Al travesaño. Mira, estoy diciendo tú. Ya, primero gana. Ya, comienza tú, pues, ¿no? Mientras acomodamos las cosas. Renato, el equipo más difícil que te ha tocado enfrentar. Con selección, bueno, Brasil. ¿Brasil? Es bien complicado porque sale uno y entra otro más picante. ¿Qué es lo más complicado? La dinámica del equipo. O sea, los buenos no paran, ¿no? Sí, que tienen muy buenos cambios, que entra uno y el que entra te cambia el partido. Te cambia el partido. El más jodido y sobre todo de visita, el Shakhtar. Shakhtar Doniz. Shakhtar Doniz. Debe ser una cosa. No, no, no. Es un frío de la p***. Ya, ahora sí. Ya, la vía la medí. Va. Ya. Bien. Ay. Ah, tú la estás colocando. Sí, te coló. Encima la manita. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Se acabó o qué hago una más? Escucha el sonido nomás. A ver. No va el costado. No va el costado. Tom, tú quítalo la regla. Para ti. Para ti. No. 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 A ver con la izquierda. Ah, se vota. Ah, vota a fuego. Uy. Contra todo pronóstico. Este reto. Lo gana. El señor. Un ratito. Empató con Andrés Salas. Empató con Andrés Salas. Gracias. 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 Bien, vamos a jugar ahora penales. El penal más difícil que pateaste en tu vida. Creo que contra Colombia. Copa América. Copa América. El Cholo ya había fallado y después me tocaba a mí. Más presión. Así fui. Oye, dicen que esa caminata del centro. No, es horrible. Es horrible. No, te pasa toda la vida. Así como cuando te atropean y estás a punto de morir así igualito. Y claro, te pasa tu vida por delante. O sea, encima tienes que ir bien parado. Porque si no... Uy, cabrón, vas así. Uy, te estás c***o. O sea, tienes que ir bien paradito. Así, ni mirar al arquero. Mirar el arco. Pa, está ahí, está allá. El mayor consejo que me dieron fue que tienes que poner el balón cuando el arquero esté en la raya. Claro. Si el arquero no está en la raya, agarra la pelota, tranquilo, espérate. Llega a la raya y ahí recibe. Porque no puedes esperar. Claro, ponte que tú pongas la pelota. Ajá. Y el arquero está parado ahí delante y te hace ese tic. Te movió el cerebro también. Claro, ya tienes que ir de nuevo, acomodarla de nuevo. Te mata. O sea, psicológicamente. Aunque diga no, que la va a meter. No, te puede. Mentira. No, tú patea, tú patea. Mira, se va a poner. Está nervioso. Mira, se va a poner. Tiene la barba. El arco del arquero australiano. ¿Te acuerdas que te dije que el arco se te achica y el arquero se agranda? En este caso es al revés. Tenemos al Chato Salas. Vamos. No. Calidad. Calidad. Pobre araña. Donde ponen los huevitos. No. 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 Si en la selección expulsan a Galece, ya no tenemos cambios. ¿Quién quiere? Yo me meto. Yo creo que yo sí me meto. Porque ha tapado Lucho, pero... O sea, malo. Lágrima. ¿Qué es eso ese chiquito, Pablo? ¿Asegurar es eso, Chato? No. Es que iba a ir al ángulo. Iba a hacer un golazo. ¡Qué chinchoso! No sabía que iba a hacer eso. A ti no te la podías hacer. Segunda ronda de penales. Sebastián. Yo no metí gol. Va dos, uno y yo cero. Cero. Meter un misil ahora. ¿La decisión más difícil que has tenido, Renato, en el fútbol? En la decisión, uy. No volver a Perú cuando la estaba pasando mal. ¿Qué cosa tuviste que sacrificar para llegar a ser profesional? Mi familia. Familia. Amigos. Mi familia, sí. Mi familia, mis amigos. Mi familia. Mi familia tuve que... O sea, yo desde los 15 años ya estaba viajando. Me fui a Inglaterra, me fui a Sudamericano. Estuve... Estuve... Que fue mi último año de colegio. Estuve... Siete meses, creo, en el colegio. Y me iba un mes, me iba otro mes. Después, al año siguiente, ya prácticamente vivía solo. Y a los 18 me fui. Me fui hasta ahorita. ¡Oh, Chato! Celebralo, celebralo, celebralo. ¡Piri! No sé si va a ir así, ¿verdad? ¡Sí! ¡Míralo, míralo! Voy a hacer mi programa yo solo, creo. Hinchados con Renato Tapia, la mierda. Muchas gracias por venir, hinchados. Bienvenido. Mi hermano lindo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Espectacular. Por la buena onda, por la disposición. Este... Y nada, por... Ante todo, más que nada. Por dejarte ganar, no sé. Porque... Sabemos que fue un partido muy difícil y que sin duda lo pudimos sacar adelante. A ver, me van a tener que dar un pantalón nuevo porque con esto iba a viajar, ahora ya no puedo. Renato, ¿algún mensaje para todos los hinchas que están en su casa ahorita viendo? Nada, bueno. A los de la selección, muchísimas gracias por estar ahí. Por siempre seguirnos a donde sea, literalmente. Incluso cuando estoy en el club, llega un peruano a la camiseta, a la blanquirroja. ¿Cuál es su banderita? Siempre, siempre. Y es bonito porque uno cuando está en el extranjero no tiene mucha gente peruana cerca, la familia. Entonces, agradecemos mucho a los hinchas que siguen a sus equipos, que sigan a muerte, independientemente del resultado. Que eso es lo que hace al hincha y que pronto volveremos al mundial de todas maneras. Esa es mi, mi hermano. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Hinchados, esto fue el primer programa de hinchados. Muchísimas gracias a todos. Chato, un grande con nosotros hoy día. Renato Tapia, gran deportista, gran persona y sobre todo gran hincha. Así que, síganlo en sus redes sociales, en los partidos, donde quieran y sigan a hinchados también. No hay ventar de la próxima. ¡Oh, verdad! ¡Tenemos otra ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Un reto! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡SUSCRIBETE!